¿Qué onda requinteros? Yo soy Alfredo Peinado y esto es Requinto Vlog. El día de hoy les traigo la escala de la. Esta escala es muy muy utilizada en lo que es el regional cierreño o en el campirano. La escala de la es una escala mayor parte de la fórmula de la escala mayor que sería tono, 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 semitono, tono, 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 semitono. Esta escala mayor parte de lo que es la escala de do. La escala de do es con puros naturales. Sería do, re, mi, fa, sol, la, si. Si transportamos esta escala, pero en vez de empezar en do, empezamos en la. Tenemos lo que es la escala de la mayor. Las notas de esta escala son la, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido y sol sostenido. Y regresando a la octava tenemos un la. Armonizando la escala nos quedan seis acordes útiles y uno no tan útil. La armonía de la escala se hace a partir de triadas, triadas de notas. Esto se hace tomando la nota base, por ejemplo en el primer acorde se lleva el la. Brincamos una nota, brincamos el si y agarramos el do sostenido. Brincamos otra nota y tenemos un mi. Esta triada es la triada de la mayor. Si hacemos esto tomando las notas bases que hay en la escala de la, la, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido y sol, nos da un total de siete acordes que son los acordes que podemos utilizar en cualquier canción que esté en la tonalidad de la. Partiendo como base en la tenemos la mayor, si menor, do sostenido menor, re mayor, mi mayor, fa sostenido menor y sol sostenido disminuido. Los primeros seis acordes son útiles, los de la, si, do sostenido, re, mi y fa sostenido. El acorde de sol sostenido disminuido es un acorde con una sonoridad bastante rara y muy poco usada en las canciones. A la hora de que tú quieras sacar una canción de la, no necesariamente tienes que buscar todos los acordes que existen en la guitarra, te puedes ir directamente a estos seis acordes y empiezas a buscarlos a partir de ahí. Entre las diferentes posiciones que tenemos el acorde de la, tenemos el que es de cuerda abierta, el que es tipo acorde de sol, tenemos el que es tipo acorde de re, tipo acorde de do y pues de ahí podemos tomar ciertas notas, crear nuevos acordes o no necesariamente nuevos acordes sino variaciones del mismo acorde. La escala para repintear, o sea la escala en estas dos cuerdas es una escala que se forma a partir de terceras, como les decía, si tomamos la nota de la y avanzamos uno, dos pasos tenemos la triada de la. Si hacemos esto en las demás notas y respetando las triadas que se generan tenemos lo que es la escala, la escala de la en triadas. Si nos recorremos de la hacia atrás tenemos la, sol sostenido, fa sostenido, mi, re, do sostenido. Bueno, pues estas serían las notas para la escala de triadas que se usaban para repintear. Pasando desde lo más bajo de las primeras dos cuerdas tenemos do sostenido y mi, re y fa sostenido, mi y sol sostenido, fa sostenido y la, sol sostenido y si, la y do sostenido, si, re, si y re, do sostenido y mi. Y en esta octava se repite. Para hacer arreglos en la tonalidad de la podemos encasillar cierto grupo de trastes, tener que buscar escalas que cubran todo el mástil de la guitarra podemos agarrar las, por ejemplo, las notas de la tonalidad de la, las cuerdas al aire y en los primeros tres trastes, o del traste 4 al 7, o del traste, no sé, 7 al 10, hay muchas variaciones, y así es más fácil aprenderse las notas de este casillero que tener que aprenderse todas las notas a través del, por ejemplo, podemos tomar las notas de la tonalidad de la que se encuentran en estos primeros cuatro trastes y las cuerdas al aire, una escala más o menos así. Empezamos en un mi, la, re, la y la. A partir de aquí podemos escoger las notas para hacer arreglos. Podemos agrupar las notas del A en otro grupo de trastes, que sería del traste 4 al 7, y sería la figura típica, por ejemplo, de sol. Podemos agrupar las notas también de lo que es el traste 9 al 12, que quedarían como una escala parecida a las posiciones entre do y entre re. Algunos consejos que les puedo dar para que hagan arreglos en tu novela es que tomen las notas que tiene el acorde, la triada, que es la, do, sostenido y mi, y a partir de ahí pueden trabajar con lo que son los arreglos. De hecho podemos hacer arreglos únicamente con estas tres notas. Para hacer trinos o trémulos, como le quieran llamar, hay también ciertas notas en las que recaen mucho los los guitarristas, que es recorrer de la tercera a reposo, a la, sostenido, do, si, y la. Esta también lo hacen en otra escala, que sería, por ejemplo, acá. O acá. Todas es lo mismo, do, sostenido, do, si, y la. Otro arreglo que usan mucho los guitarristas del sirreño es, por ejemplo, el rasgueo. Que es como apagar todas las cuerdas y dejar solamente la última o una al aire. Esto hace que todas las cuerdas suenen muteadas y solamente se oiga la nota que queremos. Yo, en este caso, muteo las cuerdas con mi mano izquierda. Toto los dedos arriba de las cuerdas y dejando solamente aplastada la de arriba. Como canciones sugeridas, pues hay muchas, hay una variedad, hay una gran infinidad de canciones en tono de la, muchas de Miguel y Miguel. El tema con Miguel y Miguel de que no se escuchen igual es que ellos tenían otra afinación. Afinaban sus guitarras y el bajo en un la a 432 hertz. Si quieren que haga un video sobre la afinación a 432 o 440, dejen un comentario aquí abajo. Entre las canciones sencillas que tenemos, pues puede ser la de a cada rato. Vemos como al principio solamente se usan las notas de los primeros cinco trastes. Usamos las triadas, lo que es en posición de re, do sostenido y re y do sostenido. Dejamos al aire, triada de mi, que es mi. Otra canción también en tonalidad de la es cruz de madera. Empezamos en triada con el sostenido. Nos recorremos fa sostenido, mi. Igual, notas de la escala de la, sol sostenido, fa sostenido, mi, re, do sostenido. Y esto es una variación de si. La triada debería ser si con re, pero quizás si se usa una cuarta que es si con mi. Se repite. Acá vamos a la. Y a partir de aquí hacemos el arreglo. Por ejemplo, en corridos tenemos lo que es la canción del quesito. La canción de do sostenido. Si. La. Sol sostenido. Fa. Acá vamos a fa sostenido. Regresamos a la. Así. Otro corrido fácil sería la del ayudante. Bueno, pues esto sería todo por el día de hoy. Si les ha gustado lo que les enseñé y si quisieran ver videos de otras escalas, dejen un comentario aquí abajo. También comenten qué otro tipo de videos les gustaría o de qué temas les gustaría que hablara. Toda la temática. Suscríbanse y denle a la campanita de notificaciones. Y comparte con sus amigos. Yo soy Alfredo Peinado y esto fue R Quinto Vlog. R Quinto Vlog.